Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Me llamo Yasmany y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué pasa si utilizo productos expirados en mi cara? Que si un labial, que si la crema, que si un limpiador. ¿Qué es lo que pasará si utilizamos productos expirados? Te lo cuento todo en este video. Pues así está la vida, queridos amigos y amigas. Hoy quise tratar este tema muy importante sobre los productos expirados. Porque, a ver, no me van a dejar mentir. Todos, todos, incluyéndome yo, tenemos productos o hemos tenido alguna vez productos expirados en nuestro baño. Que compramos bastantes cremas y utilizamos otras y la otra por alguna razón ahí se va quedando rezagada. Y cuando queremos usarla, expiró. Y bueno, nos da lástima abandonar ese producto, dejarlo ahí porque nos costó nuestro dinero y pues no la ponemos. Pero luego empezamos a notar cosas extrañas en nuestra cara por utilizar productos caducados. Déjenme les cuento una historia así brevecita antes de continuar a decirles qué es lo que pasa. Cuando yo era niño, yo miraba en México, yo miraba que mi mamá tenía cremas, lo que tú quieras, ¿no? Abón, Jafra, Medicaid y un montón de cremas más. Y todas las tenía en su vanity, ahí en su cuarto, en su cajón. Y tenía unas cremas redondas, extrañas, que no recuerdo cómo se llama el nombre, pero trataré de buscarlas. Le voy a mandar un texto a ver si me dice cuáles son. Y aquí les pongo una imagen si es que la encuentro. Esas cremas, bien recuerdo que tenía rojas, azules, amarillas. Había de muchos colores. Y no se hacían para la cara o para el cuerpo, pero eran unas cremas muy olorosas. Y acumulaba y acumulaba cremas y ahí las mantenía por meses. Y no pasaba nada, según yo. Y después fui creciendo y me fui dando cuenta de que ella acumulaba cremas y no las usaba porque no quería que se terminaran. Eso es lo que ella me decía. Y digo, güey, ¿cómo es posible que acumulemos tanta cosa y no las usemos porque se van a terminar? Hay que usar nuestras cremas. Por eso compremos lo que necesitamos y no compremos por comprar nada más porque están en oferta o nada más porque se nos hacen bonitas. No, hay que ir comprando lo que vamos necesitando y utilicen sus cremas. Esa es la única forma que van a hacer efecto, utilizándolas. Ahora, Yasmany, por favor, ya al punto. Bueno, antes, antes que eso, las invito. Instagram, estoy como holayasmany porque allá también comparto tips de belleza todo el tiempo. Así que por allá las espero, ¿eh? Allá las espero. No me fallen. Ahora sí, vamos al tema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay un término que se llama, y tal vez lo has escuchado, se llama la dermatitis. Si utilizamos productos expirados en nuestra cara, llámese crema, llámese serums, lo que tú quieras y te vayas a poner en la cara, te puede dar dermatitis. Y la dermatitis es un término general para referirnos a la inflamación de la piel. Cuando tú tienes dermatitis o un producto te causa dermatitis, vas a notar erupciones en tu piel, vas a notar que tu piel se ampolla o salen ampollitas por toda la piel. También vas a sentir una piel seca, la piel agrietada de la cara. Vas a tener algo de picor y a veces hasta dolor en tu piel que si te rascas se te pone rojo, se te puede inflamar. Todo ese tipo de cosas son síntomas de una dermatitis en nuestra piel. La piel se te va a poner roja y se te va a hinchar. Eso es algo que te puede ocasionar utilizar productos expirados. Yo sé, ahorita estás como que, no puede ser, mi crema ya expiró. Pero ahorita les voy a decir cómo vamos a saber cuál es el tiempo de vida de cada producto para que se pongan abusadas y vean cuándo expira y tengan mucho cuidado. Porque que te dé la dermatitis, eso no es todo. Vienen más problemas. Por ejemplo, te puede dar acné. El acné también o algún grano en la cara puede suceder cuando usas un producto expirado. Esos productos lo que van a hacer es obstruirte el poro, taparte el poro y luego te viene un grano. Así que eso puede suceder también. Tal vez si ya tienes 35 años, 40 años y te salió un grano ocasional y no sabes ni por qué y tú te imaginas estoy volviendo a la adolescencia, pues no. Es tal vez que tu producto que te estás poniendo, tu crema, está expirada y te tapó el poro. Otro problema vienen siendo las herpes labiales o un fuego labial. Cuando te pones un labial, un lipstick que ya está expirado y está comprobado que te puede ocasionar herpes labial y puede ser muy fuerte que solo se te va a quitar yendo con un médico a que te dé tratamiento. Y ¿sabes qué? Esa ida con el médico y el tratamiento va a salir mucho más caro que ir a comprar un nuevo labial. Así que, abusado por favor muchachas. La piel seca. Como ya les dije al principio, el herpes y el herpes te lleva a tener una piel seca, pues también te puede ocasionar que tu piel se reseque más. ¿No les ha pasado que algunas veces se ponen cremas y por más que se pongan cremas su piel sigue seca, su piel sigue como que hinchada y deshidratada? Puede ser que tu producto ya esté expirado y te esté causando todo eso en tu piel. Lo que hace un producto ya expirado es no funcionar, pero aparte alterar el pH de la piel y eso te puede llevar a la piel seca o al acné o al hinchazón o al picazón. Así que, por favor, piénselo dos veces antes de utilizar un producto expirado. ¿Qué otra cosa te puede causar? Ni te lo vas a imaginar. Puede causarte el envejecimiento prematuro porque eso te lleva a la resequedad, luego a la deshidratación y eso hace que aparezcan arrugas prematuras y que tu piel se vea más arrugada, se vea pachicha. Además, al alterar el pH de tu piel, pues ya no va a ser tu piel igual, ya no va a funcionar de la misma manera. Te puede tapar los poros, la piel se te va a ver gris y eso puede también prevenir la producción natural de colágeno en tu piel y vas a estar ahí toda avejentada y tú utilizando un producto que según tú es bueno y funciona para que tu piel se vea siempre divina. Mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cómo saber cuándo expira un producto? La forma más fácil de hacerlo, muchachas, lo que yo hago y les recomiendo a todas, es cuando compren su producto y cuando van a comenzar a utilizarlo en la etiqueta, escríbanle cuándo fue que abrieron ese producto, pónganle la fecha, ya sea en la etiqueta o peguenle un sticker aquí abajo para que sepan cuándo abrieron ese producto. Todos los productos en la parte de atrás, acá les pongo una imagen al lado, en la parte de atrás tienen un circulito y ese circulito nos muestra cuál es la fecha de caducidad de esa crema o de ese producto. Algunos tienen un 6, otros tienen un 12, otros tienen un 10, 24, 18, 36, qué sé yo, tienen diferentes números. Ese número indica la cantidad de meses que tu producto tiene de vida. Si son 6, tiene 6 meses de vida. Si son 12, es un año. Si son 24, son 2 años. Y ya hay de todos los rangos y de todo, o sea, que duran, el tiempo de vida puede ser desde 6 meses hasta 2 o 3 años, dependiendo. Por ejemplo, una crema, una crema hidratante de cara, algunas te duran un año, otras te duran dos años. Pero siendo honestos, ¿a quién que realmente se está cuidando la piel le dura una crema un año? No hay forma. No hay forma que una crema te dure un año. Una crema de un tamaño regular te puede durar 4, 5 meses, cuando mucho. A mí me duran 3 meses. Lo más que me dura una crema son 3 meses. Lo más. A veces me duran 2, a veces me duran 3. Si es que la estás utilizando regularmente todos los días, mañana y noche, como se debe. Si a ti una crema te está durando un año o más de un año, es que tal vez no estás utilizando la cantidad correcta o no la estás utilizando. Así que usen sus cremas, por favor. revisen la fecha de caducidad en la parte de atrás del producto. La fecha de caducidad empieza a contar desde el momento que tú sacas el producto de la caja y abres el producto. Ya, abriéndolo, de ahí en adelante empieza a contar la fecha de caducidad. Si son 6 meses, pues a partir de hoy son 6 meses, 12 meses, 18 meses, depende. ¿Sale? Y ya, con esta información básica, ustedes van a a ponerse más listas y van a ver cuándo es que un producto expira y cuándo es que un producto no y cómo hacerle para dejar de utilizar productos expirados. Por favor, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Recuerden que hay videos nuevos aquí en este canal toda la semana para que no se pierda ninguno de ellos. Yo en los comentarios quiero escuchar todo lo que me tengan que contar, sugerencias de videos, todo, 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 todo. Y los espero por las redes sociales que haya también compartimos tips de belleza todos los días. Nos vemos en el próximo video. Besos.